Estamos de viernes, viernes Cero X3 de invitada musical y precisamente saludamos de manera especial a Vera Sioca, bienvenida a Cero X3, ¿cómo estás? Hola, hola, soy Vera Sioca, muy feliz de estar aquí con ustedes hoy viernes en Cero X3. Recomendado la gastronomía, diva, que es impresionante, ¿te gusta el tamalito? El tamal, sí me dijeron que es que era buenísimo. ¿La lechona? Sí, también, lo tengo que probar, tengo que ir a probarlo aquí. Y además que, por ejemplo, sitios, por ejemplo, hoy estamos en la plazoleta de artesanos para que te lleves una manillita, una mochila. Sí, de Recuerdo Ibagué, qué chévere. Vea, muy bien, bueno, hablemos un poco para todos los televidentes, ¿quién es Vera? Claro que sí, bueno, yo soy cantante, compositora, gran amante de la música, soy caleña y bueno, comienzo a cantar desde los 7 años en un coro de música clásica en Italia, o sea, algo totalmente distinto que estoy haciendo ahora y bueno, tuve la oportunidad también de vivir muchos años en Italia porque mi familia, por parte de mi mamá, es italiana, entonces, qué rico haber tenido, como dice, esos inicios con la música clásica que a pesar de que sea muy distinto, pues definitivamente te da las bases para todo lo que es armonía, melismas, respiración y bueno, mucho más. Bueno, tienes toda la academia encima, por lo visto. Dices que es muy diferente a lo de ahora, ¿con qué vienes ahora? Bueno, ahora precisamente estoy con una propuesta musical de melodías pop-anglo con una mezcla de ritmos urbanos, entonces, precisamente, algo que a mí siempre me encanta es la música pop-anglo en inglés, entonces yo dije, qué chévere capturar esas melodías en inglés, pasarlas al español y mezclarlas con el urbano que está muy de moda aquí en Colombia y en toda Latinoamérica. Bueno, ¿cómo ves precisamente esos géneros como el urbano pero también como el pop acá en Colombia? Sí, bueno, yo estoy muy contenta de hacer esa propuesta musical porque yo siento que el urbano está pegando muchísimo y que rico también poder, o sea, y me gusta mucho el reggaetón también, entonces, qué rico poder como fusionar esas dos cosas del pop-anglo que escuchamos en Estados Unidos, pero en español, cierto, pasar al español con el urbano y yo creo que así no solamente uno le llega a cada rincón de Colombia, pues con el urbano, pero también proyectarse internacionalmente con la parte del pop. Bueno, ¿quién te dejo en sala de espera? Uy, no lo puedo decir, no lo puedo decir, pero sí, sí me dejaron en sala de espera y yo siento que es un sentimiento que la gente se puede sentir muy identificada, yo siento que la gente muchas veces se ha sentido en una sala de espera porque pues esta canción no solamente se refiere pues la sala como tal, digamos como que a un espacio físico, cierto, sino también a un estado emocional como lo es el amor, entonces aquí la sala de espera es como una versión distinta diciendo, mira, yo estoy en esta relación y yo no sé si seguir en esta relación o no, entonces como se trata de tomar decisiones que puedan afectar nuestras vidas, así sea del amor, de la amistad, hasta de qué carrera vas a tomar, cierto, cuántas veces nos toca esperar y ver ahí qué hago. Bueno, ¿y en el parte sentimental es como hablar de la friendzone más o menos? Más o menos, sí, es como cuando uno está, bueno, ¿será que sí? Pero también no solamente friendzone, sino también imagínate que estás con tu novia, cierto, y entonces te dice, yo que sé, llega y te dice como que no, nos vemos hoy amor y entonces nunca te escribe, cosas así, entonces es como estar como en ese sentimiento de la espera. Bueno, ¿cómo dice la canción? Bueno, sala de espera, ¿es cuánto un pedazo a capela? De una. Listo. ¿Cero ex tres? ¿Cero ex tres? Aquí les va a cantar el coro de sala de espera para que se lo vayan aprendiendo. Mi amor se ha convertido en una sala de espera, millones de promesas y tú nada que llegas. Dime si te quedas o te vas, que yo solo necesito la verdad. Pero fue el tiempo el que nos separó y entendí que el amor es ciego. Se pueden encontrar en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, como arroba veraciocca, vera con v pequeña y cioca, c-i-o-c-c-a. Recuerden la doblec al final y bueno, estén muy pendientes porque aquí lo que se vienen son sorpresas y espero estar sacando también nueva música a finales de este año, así que pendientes de las redes, pendientes de las plataformas musicales y los invito nuevamente a que escuchen mi canción Sala de Espera, es mi primer sencillo y a que vayan a ver el video en YouTube, que está muy pero muy cool, lo grabamos en México, experiencia maravillosa. Y que me comenten qué tal les pareció, yo estoy muy pendiente, los leo siempre, les respondo, entonces me comentan qué tal les pareció. Bueno, mantienes conectada también en las redes sociales, ¿cómo sería un día 0x3 para ver? Un día 0x3, uy, la verdad, dormir, no, mentira, mentira, yo amo, bueno, los chistes por fuera, amo dormir, pero sí, un día 0x3 yo iría a estar con familia, cierto, en la casa, tranquila, tomando agua colima, me encanta el agua con limón fresca, escuchando música relajante también.